Legisladores demócratas criticaron la decisión de la administración de Donald Trump de cancelar el programa de protección temporal para nicaragüenses y de no definir con claridad el futuro de los hondureños. El Departamento de Seguridad Nacional anunció anoche la terminación del programa de protección temporal para 5.300 nicaragüenses, los cuales deberán abandonar Estados Unidos para el 5 de enero de 2019. Sin embargo, postergó la decisión sobre la suerte de unos 86.000 hondureños, quienes podrán permanecer en el país al menos hasta el 5 de julio del 2018, pendiente de una determinación final según las condiciones en el país.